Hola, hola, bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el coronavirus. Así es, en redes sociales, en Twitter, se observan unas imágenes que son bastante desgarradoras. Bueno, que lo ponen a uno a reflexionar un tanto. Uno se diría, bueno, por fortuna, esto sucedió en China. ¿Se imaginan que hubiera sucedido en un hospital de Colombia? Colapso total, ¿no? Y dentro de todas esas cosas importantes, vamos a restacar las noticias buenas. Lo bueno, la construcción de un hospital en tiempo récord. Si admira, la verdad, el trabajo de los asiáticos para enfrentar ese virus y construir un hospital en tiempo récord, eso es admirable, ¿no? Los datos, los datos que tienen que ver con el coronavirus. Y se dice que a 1975 se elevan los muertos hasta la fecha cuando yo estoy haciendo el presente video. Lo malo, al parecer, la negligencia, ¿no? Porque hay cosas tan delicadas como una gripe. Todo se inició con forma de una gripe. Y se inició en diciembre. No se inició ahora en enero, sino que se inició en diciembre. Al principio lo calificaron como una neumonía. Y no se le prestó mucha atención, pero luego fueron... Así es, son los virus. Luego se fueron infestando más personas y más personas. Y, pues, ahora es virus. Las preocupaciones. Si en los aeropuertos están preocupados cuando ven un ciudadano asiático. Dicen, ¡Ey, ey, no me toques! Porque puedes tener coronavirus. Realmente debemos estar preocupados. Creo que estas situaciones de virus son alarmantes. Ya hemos estado enfrentados a más virus que las noticias han surgido dentro de los medios de comunicación. Con difunden, por ejemplo, recuerdan ustedes el H1N1. Ese es uno de los que yo puedo recordar. Que todos nos paralizamos. Hubo un caso de H1N1 en Bogotá. Y, bueno, todas las noticias se dirigían allí alrededor. Y lo otro, los aspectos de sanidad. Se dice que esto inició en un supermercado. Bueno, en una especie de mercado. Donde venden animales vivos. Porque a las personas les gusta comerse los animales frescos. Y, entonces, allí en el mercado... ¡Ah! Después cuezan el gallo, lo matan. Lo pelan. Y hay unas cuestiones de salubridad. Que, pues, puede afectar la salud de todos. Y... Vamos a hablar más de demás virus. Este no es el primer virus que enfrenta el mundo. Un virus, por ejemplo, que devastó al mundo. Fue la viruela. Yo tuve viruela... Moví muy rápido. Cuando era niño tuve viruela. Bueno, no. Cuando era joven. Tenía como 14 años. Pues la viruela... Acabó con la vida de más de 300 millones de personas. Que le parece este dato. El sarampión, muy similar a la viruela. Se caracteriza por unas manchas rojas en la piel. Y, por eso, nosotros a veces tenemos vacunas contra el sarampión. Más de 200 millones de muertes. La pandemia de gripe. Entre 50 y 100 millones. Pandemia de gripe. En cuestión del español. Más virus que afectaron al mundo. La peste negra. ¿Cuántos millones creía que afectó? La famosa peste negra. O peste bubónica. 75 millones de personas. Históricamente, en la Edad Media. La plaga de Justiniano. Cerca de 25 millones. El tifus. ¿Alguien recuerda al tifus? Cuando subieron en la escuela. Pues el tifus acabó con 4 millones de personas. Y el cólera. ¿Ustedes recuerdan a Gabriel García Márquez? Sí. El escritor colombiano Gabriel García Márquez. Que escribe su libro. El amor en los tiempos del cólera. Pues el cólera. Acabó con la vida de 3 millones de personas. Y la gripe de Hong Kong. Cerca de un millón de personas. ¿Qué les parece? Estos son los virus que más vidas han devastado a nivel de la historia. Ahora uno se cuestiona, ¿no? Se cuestionan algunas cosas. A veces los virus surgen por cuestiones de salubridad. Por ejemplo. Que no se tenga una dieta saludable. Que se coman ciertos elementos que no son los más aptos para el consumo humano. Esto sucede en el caso de los asiáticos. Que a veces nosotros decimos que se comen todo. Bueno. Es difícil. Las condiciones en las que se viven. Por ejemplo. En algunos países como la India. Por su cultura y por su religión. Pues hace que se vivan ciertas condiciones que no sean las más aptas para la vida humana. Pero si han puesto a pensar en un mundo tan malvado como el que vivimos ahora. Que haya sobrepoblación y se quiera hacer un control de sobrepoblación y acabar con los más débiles. Se imaginan que sucediera. Eso es una película mía, ¿no? Yo soy escritor. Entonces yo me voy a imaginar una película. Se imaginan que los gobiernos del mundo se inventaran. Una peste. Vacunaran a sus familias. Hicieran sus vacunas. Y las regaran por un periodo de tiempo. Y luego las terminaran. Sería terrible, ¿no? ¿Qué pasará ahora con el coronavirus? ¿Cuánto tiempo durarán en erradicarlo? ¿Se expandirá al resto del mundo? ¿Será el fin de la humanidad? Bueno, no creo que sea el fin de la humanidad. Creo que en algún momento. Ya, lo erradican y listo. Se recomienda viajar a Asia en estos momentos, ¿no? Si han viajado a Asia, hacerte los controles contra el coronavirus. Y ante cualquier eventualidad, siempre, siempre hábitos de vida saludables. Lo que recomiendo. Lavar de las manos. Siempre. No hay que esperar que llegue una pandemia para comenzar a cuidar de nosotros mismos. Comer lo más sano. Y realmente el consumo de carne animal, pues no se recomienda mucho. No es lo más recomendado. Que estemos comiendo los animalitos. Y si vamos a comer los animalitos, pues saber qué animalitos nos estamos comiendo. Cosa que es muy complicada. Y lo otro. Vivimos en esta tierra, la verdad, de milagro. El ambiente está contaminado. Los animales que no son son humanos están una mayoría enfermos. Pero si tú dices, como frutas y verduras están llenas de químicos. Así que, vivimos de milagro y espero que acaben con el coronavirus. Déjame tus opiniones de qué piensas que pasará con el coronavirus. ¿Será una pandemia mundial que acabará con la humanidad? ¿Será algo que se inventó el gobierno chismo para destruir a los más débiles? ¿Una salida económica? Ponlo en los comentarios. Vale, especulamos un poco. Hay muchos memes. A veces se toma como algo respetuoso. Pero la verdad, la realidad es cruel y es mejor divertirlo, ¿no?